Más gentiles, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Es necesario, ha sido un congreso conspirador, pero no suficiente. Ya Ecuador es país miembro asociado al Mercosur y no hemos sabido explotar esa posición. Y de hecho tenemos grandes déficits comerciales con la mayoría de países del Mercosur. Con Argentina tenemos un gran déficit comercial, lo mismo con Brasil. Hemos conversado aquello con los respectivos mandatarios. Esto es consecuencia directa de la dolarización, que nos ha hecho perder competitividad. En todo caso, ya en la posición de miembros asociados podemos sacar aún mucho más provecho para tratar de nivelar la balanza comercial. Ya para agradecer una vez más al gobierno argentino y pueblo argentino por la extraordinaria acogida que nos han dado. Lo rechazamos enérgicamente y hemos hablado de eso con el presidente Néstor Kirchner y seguiremos hablando con los países de la región para que el bloque regional exija al presidente Uribe parar dichas fumigaciones. Estamos recibiendo una agresión de parte de Colombia. Consideramos eso un acto hostil hacia Ecuador que pese al acuerdo que se logró a finales de 2005 entre nuestra Cancillería y la Cancillería colombiana de detener las fumigaciones, en forma unilateral se comienzan nuevamente las fumigaciones en la frontera, desde avionetas, pasando al lado ecuatoriano y le insisto, matando cultivos y algunas veces también cultivadores ecuatorianos. Gracias. 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 Gracias.